Hola, yo soy Joaca y esto es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, el equipo internacional de expertos de la Universidad de Edimburgo, Harvard y John Hopkins, han creado un simulador 3D de crecimiento de tumores cancerígenos. El propósito de esto es poder visualizar y entender la complejidad de esta enfermedad. Según dijo Barter Wachlow, investigador de la Universidad de Edimburgo, nuestro modelo muestra que las células en diferentes regiones del tumor tendrán diferentes mutaciones. Por lo tanto, lo representamos con colores distintos en la imagen. Si les interesa saber más sobre los algoritmos matemáticos que usaron en el modelo, pueden buscar su artículo en Journal Nature. Según los investigadores, aunque este modelo es muy bueno, aún no pueden prescindir el comportamiento exacto de los tumores. ¿Qué piensan de esto, Kiwinautas? ¿Creen que algún día puedan prever cómo crecen los tumores con la simulación a computadora? Esto es todo por ahora, pero no olviden dar clic en las anotaciones acá a mi izquierda, pulga arriba para apoyar el show, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y no olviden visitar el Kiwi MX para más videos.